En estos momentos nos preparamos para la entrevista del día. Es el momento de pasar a la entrevista del día en Tu Banquete Deportivo. Bueno y en la entrevista del día para hoy lunes 17 de abril tenemos a Irán Boca Chica quien se anunció recientemente su salida del equipo de los azucareros de Yabucoa. Saludos Irán y bienvenido a Tu Banquete Deportivo. Un saludo, saludos a todos y gracias por sacar de su tiempo y ya no me para la entrevista, aunque no es un buen momento, pero vamos a ir. Gracias obviamente a ti por responder a nuestro llamado en una situación tan complicada y difícil como esta. Irán hace unos meses, en noviembre pasado, fue el que se anunció públicamente tu ingreso como dirigente al equipo de los azucareros de Yabucoa y obviamente se tenían unas altas expectativas con dicho nombramiento. ¿Qué está pasando en el equipo de los azucareros de Yabucoa que provoca en estos instantes que la gerencia del equipo haya tomado la decisión de salir de los servicios de Irán Boca Chica? Pues yo sinceramente pues no, me cogió por sorpresa, no te voy a mentir, tuvimos tremendos juegos, tuvimos tremendos juegos el viernes contra el equipo de Humacao, estuvimos a leer de un batazo para empatar, volvimos al frente en el partido, lamentablemente no ocurrió. Los muchos siempre dieron al 100% a la zona y a mi staff, no tengo ninguna queja, al contrario, súper agradecido con todos los jugadores del equipo. Y nada, por eso estamos teniendo esta conversación, lamentablemente no se ganó el viernes, ¿verdad? Como te dije anteriormente, el resultado pudo haber sentido diferente, pero lamentablemente no se dio y pues ellos piensan de que necesitaba una reacción y yo respeto su decisión, ¿verdad? Lo respeto a precio mucho a Pito, en específico, en especial, y pues nada, te deseo lo mejor del mundo de esta temporada a todos los jugadores. Pero aunque el equipo presenta un récord negativo en estos momentos, 5 y 7, en la sesión en la que se encuentra Yevukova, uno puede dar por sentado desde ya de que el equipo va a estar en playoff, el equipo que está en el quinto lugar es San Lorenzo y apenas ha podido ganar dos juegos en 12 partidos, y más allá de eso, no es que el equipo está sumergido en una racha de derrotas, solamente tienen un revés en su último partido, pero antes de eso habían logrado ganar, aunque si uno se va a los últimos 10 juegos, pues entonces ahí sí vería, ¿verdad? Porque un equipo de Yevukova arrancó con 2 y 0, y luego en los últimos 10 han jugado para 3, para 3 y 7. Sinceramente, porque yo traía un dato antes de llamarte, que es este equipo en el Néstor Morales básicamente no gana, ¿sabes? No hay una manera de explicarlo, es su parque local por las circunstancias de Yevukova, pero el peor récord de Yevukova es jugando en el Néstor Morales, fuera del Néstor Morales obtienen victorias, pero allí simplemente no ganan. ¿Alguna explicación? ¿Tú que estuviste ahí adentro del equipo y al mando del mismo? Pues mira, no, no tengo explicación alguna, yo sé que a lo mejor de sí, a darme lo mejor de sí a mí como dirigente, no tengo duda alguna. Son cosas que pasan, nosotros tuvimos dos fines de semana sin nuestro mejor jugador, hemos estado batallando con un solo iniciador durante toda la temporada. Hemos hecho, ¿verdad? Hemos tratado de hacer lo mejor posible con lo que tenemos en el roster. ¿Qué te puedo decir? Ahí fue que empezó la mala racha, desde el segundo a fin de semana. Luego, como ya te comenté, solamente tenemos un iniciador, los lanzadores que hemos tenido, los hemos tratado de usar de la mejor manera posible. De hecho, ellos han lanzado de una manera fenomenal, hablando de Alberto Rosario y Cristian Rosa, que son jugadores que no estaban programados para estar en ese rol y lo hicieron de una manera fenomenal y siempre está agradecido con todos ellos. Solo de parque, pues no sé, no sé qué te puedo decir. Yo sé que era muchísimo, como te dije, siempre se tiraban al terreno a dar lo mejor de sí. Y, pues, a lo mejor, no sabían las cosas como que hicimos en esas cuatro semanas que salimos cuando vivimos las 30 ajotas corridas. ¿Qué te puedo decir? Nada, un poquito en shock. Ayer me cogió de sorpresa la llamada. Yo ando por Houston trabajando, en cuestiones de trabajo. Yo estuve después del juego, estuvimos ahí interactuando después del juego, antes de yo irme de viaje. De una manera muy sana y positiva y por eso es que yo creo que más me cogió de sorpresa. La llamada que recibí en el día de ayer, pero nada, se acepta. ¿Verdad? Yo, pues, una persona como yo, que tengo tanto tiempo en este béisbol, en béisbol profesional, perdona, poco tiempo en AA, pero siempre, siempre me dicen lo mismo, si no lo ganas te votan, si no lo ganas te votan, y ya, yo creo que, es que es algo de naturaleza de la liga, así que, tú no puedes votar 25, 24 jugadores, puedes votar un dirigente, pues eso sí, es lo que está pasando en el día de ayer, lo que pasó en el suelo, lo que sucedió en el día de ayer. Y cuando uno va a lo que es las estadísticas, pues uno encuentra, obviamente, que Noel Pinto ha trabajado apenas siete entradas, que eso ha sido, como que dice, la carta de triunfo del equipo de los azucareros y abucoa en temporadas anteriores, y entonces tienes a Cristian González, que ha lanzado extraordinariamente, porque tiene una efectividad de 2.73, es cuestión de suerte, en 33 entradas, 2.73 es buenísimo, y aún así carga con tres derrotas, de las siete del equipo de los azucareros de Yabucoa. Eso es así, esos eran los pilares de nuestra rotación, y lamentablemente la lesión que ha tenido Pinto en sus brazos, pues no pudimos utilizarlo de la mejor manera, o de la mejor manera que nos hubiese llevado el equipo como tal. Pero nada, las lesiones uno no las puede controlar, ahí es que entra la profundidad de los rósteres, y por eso es que tú nunca puedes confiar solamente en dos lanzadores, porque este escenario puede ocurrir a cualquiera, una lesión, trabajo, muchas cosas pueden suceder, y pues lamentablemente la lesión de Pinto, pues definitivamente ha sido algo de sorpresa que nos cogió, porque no contábamos con eso, pero nada, Cristian González ha sido un caballero. ¿No ha contado con el respaldo de la ofensiva, cuando él lanza? Puede ser que sí, yo no me fijo en eso, obviamente yo tengo entendido que todos los juegos han sido súper cerrados, una vez que él lanza, pero son cosas del destino como nos dicen, uno sabe el futuro, son cosas que pasan en cualquier situación, en cualquier equipo, y pues en el caso de Cristian pues es así el caso, pero Cristian ha lanzado fenomenalmente, siempre no ha mantenido un juego, y siempre no ha dado la oportunidad de ganar. Irán, tú estás activo en el baseball organizado, ¿hay posibilidad de, el resuelto ya a Bukov, y posiblemente ya o haya sonado el teléfono de algún equipo de AA, o en la semana algún otro equipo de AA te llame, ¿hay la posibilidad de verte de vuelta en el baseball AA, o prefieres en estos momentos quedarte enfocado en lo que es el baseball organizado, las oportunidades que puedan surgir en el baseball de invierno, y si acaso entonces posteriormente ya para el 24 pensar una vez más en la AA? Primero, uno nunca puede decir que no, y tiene unos acuerdos con el equipo de Yabucoa, y pues esperemos que todo se dé como se estableció, me han sido, ya me han escrito obviamente, eso me han sorprendido, porque me conocen por mi forma, por mi forma y por mi tica de trabajo, como te digo, ahora en el mito pues estoy pensando, estoy tratando de botar el golpe de lo que está pasando, eso fue apenas ayer, y pues está viento un poquito lastimado, si lo puedo decir de esa manera, un poquito consentimiento y eso, porque al final del día uno se encariña, a uno le importa como le va el equipo, como le va el jugador, yo no descarto nada, por lo menos por ahora quiero enfocarme, quiero enfocarme en lo que está pasando, en tratar de sanar, como yo digo, y pues veremos que pasa, yo nunca voy a cerrarme las puertas con nadie, pero si tú me preguntas ahora mismo, pues no, ahora mismo pues, un poquito desilusionado, lamentablemente pues, uno escucha tantas cosas, siempre es lo mismo, te van a botar si no ganas, te van a botar si no ganas, sabes que ya es como rutina, yo no estoy acostumbrado a esas cosas así, yo soy una persona que se prepara súper bien, y pues al ver este tipo de cosas, pero uno se desilusiona, pero uno nunca sabe la puerta que hay del mundo, por lo menos por ahora pues, te diría que no, voy a estar enfocado en mi hijo, voy a estar enfocado en, gracias a Dios pues, estoy de vuelta con el equipo de Santurso, los cangrejeros, si pasará algo en estas próximas semanas, algún equipo necesita que yo lo ayude, pues veremos a ver qué pasa. ¿Por qué Sant, sabes, obviamente fue el que te contrató, pero ¿por qué Santurso y no vemos a ir a un Boca Chica, en su pueblo natal, trabajando en invierno? Espermera, Ponce, el hijo de el que me hizo el acercamiento, pero lo que pasa es que mi hijo está estudiando, está en grado 11, y entonces pues yo quiero estar cerca de él, quiero ayudarlo, está en una edad que está un poquito complicada, como todos sabemos, también en rueda pelota, tengo la bendición de que él puede ir conmigo al parque, practicar, y pues yo mantenerme activo con él, y pues obviamente uno toma decisiones a base de la familia, no de nada personal, pero eso no descarta que en un futuro pues estaremos por allá en mi ciudad natal, en el pueblo de Ponce. Irán, gracias por sacarle tu tiempo y contestar nuestras preguntas, y nada, esperamos que esto sea una pequeñita piedra, pero que en el futuro pueda nuevamente establecerte efectivamente en el béisbol doble A, como lo has logrado hacer como pelotero y como coach, y hasta dirigente en el béisbol profesional. Muchas gracias por la oportunidad, y saludos a todos los fanáticos, gracias a los fanáticos, los fanáticos se portaron conmigo de maravilla, no tengo ninguna queja de ninguno, en ningún momento escuché malas palabras de mi persona, escuché obviamente las críticas si vienen, pero gracias a Dios, esas fanáticas de Ayahuacuá conmigo se portaron súper bien, es algo que de verdad que se lo agradezco en el corazón por su apoyo, y les deseo lo mejor a todas las fanáticas del equipo, de verdad, y que lleguen lejos y que ganen el campeonato este año en el 2023. Gracias Irán, un abrazo. Saludos.